Aunque existen muchas razas de perros inteligentes, es cierto que existen algunas que sobresalen por encima de las demás. No obstante, la raza del perro no siempre es un indicador de inteligencia, la educación y la estimulación mental serán factores claves para que nuestro perro sea, en su etapa adulta, un perro muy inteligente. Esta pequeña lista está elaborada siguiendo la teoría del ranking de Stanley Coren, el creador de The Intelligence of Ox, un libro que estudia los diferentes tipos de inteligencia canina y ofrece una completa lista acerca de estas teorías. Actualmente, la lista publicada en 1994 sigue siendo una referencia mundial para aquellas personas que buscan un perro capaz de aprender y desarrollar órdenes y técnicas con facilidad. Experto Animal te facilita las razas de perros más inteligentes. Sigue leyendo. También te puede interesar, los 10 animales más inteligentes del mundo. 1. Border Collie. El Border Collie es considerado como el perro más inteligente del mundo de la lista de Stanley Coren. Durante generaciones, el Border Collie ha sido perro pastor, perro vigilante y perro de terapia. Afortunadamente hoy en día muchas personas disfrutan de la compañía de este adorable perro simplemente por el atractivo en educación que ofrece. Es capaz de recordar un amplio abanico de órdenes. Actualmente conocemos el caso de Chaser, un Border Collie capaz de identificar 1022 juguetes distintos. Es un perro de tamaño mediano, muy inquieto, que necesita un propietario proactivo y deportista, capaz de compaginar el ritmo que ofrece esta raza. Es un fantástico compañero de senderismo, running o acampada. También requiere mucha atención, cariño y estimulación mental mediante los diferentes juegos de inteligencia. 2. Caniche o Pootle. El segundo perro más inteligente del mundo es considerado el Caniche o Pootle, uno de los más famosos perros de concurso. En sus inicios el Pootle era un excelente perro de aguas, cobrador de piezas abatidas, pero pronto adquirió popularidad hasta convertirse en uno de los perros preferidos de las cortes francesas y británicas. El perro Caniche tiene mucha energía y es hábil a la hora de aprender trucos de todo tipo. Por lo general hablamos de un perro muy sociable que siempre está dispuesto a complacer a su dueño, a quien siempre sigue alegremente. Tienen un carácter muy cariñoso y sociable por lo que el Caniche es sin duda uno de los perros preferidos en todo el mundo. Además, el Caniche se comporta de maravilla con los niños pequeños con quienes pasa largos ratos haciendo ejercicio y disfrutando de realizar trucos a cambio de golosinas. No olvides que el refuerzo positivo es la mejor forma de educar a estos perros tan inteligentes, no escatimes en felicitaciones, snacks y palabras amables. 3. Pastor Alemán. En tercer lugar tenemos al Pastor Alemán, un perro sensible, inteligente e intuitivo. Durante generaciones se ha cuidado perfectamente el estándar de esta raza por sus enormes atributos mentales, físicos y cognitivos. Eso ha repercutido muy negativamente en la salud de este noble perro provocando predisposición a sufrir diversas enfermedades como es el caso de la displasia de cadera. Debemos saber que es una raza que necesita mucho afecto, juegos de inteligencia, práctica de obediencia y ejercicio físico moderado. No es un perro para personas poco experimentadas en la educación y el adiestramiento de perros ya que puede tener tendencia a desarrollar problemas del comportamiento si no se le cuida como merece. El perro Pastor Alemán además de ser uno de los más inteligentes del mundo goza de una belleza extraordinaria. Es apreciado en la mayoría de países del mundo. Actualmente, compite como perro policía con el Pastor Belga Malinois. 4. Golden Retriever El Golden Retriever destaca, no solo por ser el cuarto perro más inteligente del mundo, también por su belleza y por su carácter afable y bonachón. Es un perro enérgico que disfruta del agua enormemente por su pasado como perro cobrador, al igual que el caniche. Es una de las razas más populares en todo el mundo y es muy fácil saber el por qué. Es un perro excelente, que bien educado, se portará de maravilla con otros perros, niños y adultos. Quizás por este motivo, el Golden se ha popularizado como perro de terapia para niños autistas. Se trata de un perro muy inteligente que puede asumir todo tipo de tareas desde perro policía detectando droga, como perro de rescate o sencillamente como un maravilloso perro de compañía. Es muy tolerante con los niños pequeños a los que cuida, protege y deja que le hagan tonterías. 5. Doberman Pinscher Finalmente hablaremos del Doberman Pinscher, uno de los perros más rápidos a la hora de automatizar órdenes y en el entrenamiento en general. A pesar de la mala prensa que en ocasiones ha llegado a tener es una raza bastante tranquila y tolerante con todos los miembros de la familia, incluyendo por supuesto a los más pequeños. La mayoría de problemas conductuales del Doberman Pinscher derivan de una mala educación, falta de ejercitación física o mental y, por supuesto, la utilización de este perro como protector de fincas. El Doberman Pinscher es un perro muy sociable, activo e inteligente que detesta la soledad y el aburrimiento. Todo lo contrario, el perro Doberman disfruta al realizar ejercicio y estar con su familia. Siempre va a cuidarla. Es un perro noble y hermoso que siempre se encuentra vigilante y atento. Si deseas leer más artículos parecidos a los 5 perros más inteligentes del mundo, te recomendamos que entres en nuestra sección de los más, o que descargues nuestra app Experto Animal, la aplicación para compartir conocimientos sobre el mundo animal y resolver todas tus dudas. Gracias por visitar mi canal, suscríbete y comparte y dale like.